El proyecto general se llama Corrutarte, tiene varios componentes, uno de esos componentes es la realización de una serie de pinturas murales en la ciudad, con un sentido, ¿qué sentido? Contar la historia de Cúcuta y las historias cucuteñas, generamos la historia de Cúcuta desde el año 15.000 antes de Cristo hasta este momento, esto nos dio unas rejillas que determinaron cuatro murales históricos y dos de galería de personajes. Acá empezamos con la prehistoria, con el perezoso gigante que es el megaterio, que se encontró en Agualinda un fósil a mandíbula, aquí ya empezamos con la colonia, ya la época de la colonia, la época después del año 1000 y así sucesivamente hasta llegar a la época ya de la fundación de Cúcuta, que de hecho fue a este lado de la ribera del río, para este lado, por eso determinamos asentar la identidad cucuteña que está latente pero que no hemos podido afianzar porque no conocemos nuestra historia, en la medida que conozcamos nuestra historia, los hechos, los sucesos, los personajes, vamos a sentirnos muy orgullosos de ser cucuteños, porque es que no le hemos contado la historia a las generaciones jóvenes y la historia de Cúcuta es sorprendente, es increíble, tiene momentos épicos y unos emprendimientos que la gente no tiene ni idea, que aquí nació por ejemplo la industria textil colombiana, que la primera planta de café entró desde San Faustino a Cúcuta y fue a Salazar, por acá se exportó el café por primera vez, la primera exploración de petróleo, la primera refinación de petróleo en gasolina en Colombia sucedió en Cúcuta, Cúcuta tiene una historia increíble y es la que queremos contar y ahí es, hubo el eco de la administración municipal en ese interés que tienen ellos también en asentar la identidad cucuteña.